Bueno, Cris Angel ya olvidó a Belinda, esta es una verna de quinta, y bueno pues apareció en una foto con la mamá de su mijito, así, en una actitud muy romántica, con lo cual le mando un mensaje a Beli de, Beli, 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 ya te fuiste a la... Ese es el típico mensaje de, ya te superé, wey, ya no piensas nunca, que feliz estoy, veme, ya volví con mi vieja, que si me quiere, wey. No, y con la que tengo un mijito, porque yo creo en la familia, fíjate. Lo cual, lo cual indica que todavía le duele, fíjate. Lo cual indica que regresó golpeadísimo de eso, pero pues cómo vas a regresar si te enredas con Belinda. ¿Qué pasa, Beli? ¿Qué pasa cuando, a ver, a cualquier persona que le den sus vitroleros de agua de C.O.L.O. y todavía tiene sed? ¿Qué pasa? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Pues como Gio. Pues sí. Mi Gio pudo haber tenido clase, pudo haber sido un contendiente, pero no lo es. Juega en el... no, ya creo que ya... o sea, jugaba en el Galaxy, ya también ya le dieron cuello y ahorita no van a jugar. Híjole, no sé dónde ande ahorita. No, va a jugar en la selección del C.O.M. Algo así, pero vaya, ese muchacho pudo haber sido... Pues sí, mira, a ver, ocurre que hay dos cosas con el agua de C.O.L.O. Ajá. Si te dan la suficiente y quedas satisfecho, ahí el hechizo se termina. Pero cuando te dejan con sed, es Perry. Sí. Es Perry y se ve que a mi Chris Angel me lo dejaron con harta thirsty. Ajá. Ok, siguiente nota. Ajá.